Fue un día intenso, muy intenso, creo que para todos, sin lugar a dudas para nosotros toda la preparación, las ganas de llegar, conocer todo el club por dentro, la verdad que lo disfrutamos mucho, sobre todo la parte en el césped, que es la que más nos gusta, la predisposición de los jugadores es espectacular, la verdad, tuvimos que pararlos alguna vez porque el ritmo era intenso, o sea que muy contentos, la verdad que la primera impresión es espectacular y la reacción tan de Panos como Diego fue de alegría, a pesar de que no nos podemos ver por la máscara, fue de alegría. Tenemos mañana viernes y sábado doble jornada, vamos a estar trabajando, necesitamos aprovechar lo máximo posible, después el domingo evidentemente bajamos un poquito, tiene día libre y después lunes, martes otra vez hacemos el microciclo de doble turno, para juntarnos y ya ir definiendo un poquito más la parte futbolística porque, como todo el mundo sabe, en una semana y poquito tenemos esa final, que hay que estar preparados y que todo lo que podamos entrenar y lo que podamos utilizar, pero también tratar de llegar de la mejor manera en el término físico, bienvenido sea. Uno trata de explicar todo acá, pero uno lo quiere ver en el campo después, entonces y ahí se puede empezar a analizar, uno puede estar pensando que está haciendo las cosas muy bien y que todo el mundo lo está agarrando, pero puede llegar al partido y las conclusiones son otras, o sea que todo lo que uno trabaja es para el fin de ir a ganar partidos y qué mejor que una fina. Gracias por ver el video. Gracias.